Los gobiernos autonómicos comenzarán la semana que viene con una cascada de recursos transferidos desde el Estado. El Ministerio de Hacienda repartirá en unos días más de 8.800 millones de euros de los que casi la mitad irán a dos regiones, Cataluña y Comunidad Valenciana. Para tal fin, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, remitió el pasado jueves una carta a 15 comunidades confirmándoles la cantidad que recibirán la semana que viene ya que deben destinar cada parte de este dinero. Cataluña, con 2.346 millones, y Valencia, con algo más de 2.078, son las autonomías más beneficiadas por este aluvión de liquidez. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos, dependiente del Gobierno y comandada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, aprobó hace dos semanas inyectar 3.334 millones del tercer tramo del Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, para 13 comunidades incumplidoras, y del Fondo de Financiación, FF, para Galicia y Canarias, las saneadas. Junto a ello, validó el extra del FLAI del FF, con 5.372 millones formado por el remanente de los mecanismos de liquidez de 2016 y destinados a financiar la desviación del objetivo déficit del año pasado. Ahora los 15 consejeros de Economía de las Comunidades han recibido la carta de Hacienda en las que le confirma el aluvión de liquidez. En la correspondiente misiva de Betet al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a la que ha tenido acceso a BFC, el secretario de Estado también recalca que estas medidas ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno con el apoyo financiero a las comunidades autónomas. Y, a cambio, reclama un mayor esfuerzo en la reducción del déficit público a la comunidad. Procedimiento de déficit excesivo. Como en otras ocasiones aprovecho para insistirle en la necesidad de profundizar en el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal a fin de superar el procedimiento de déficit excesivo incuado a España por las autoridades europeas, escribe Beteta, quien también destaca que unas finanzas saneadas contribuyen a reducir el coste de financiación y permiten pagar puntualmente a nuestros proveedores. El objetivo de Hacienda es que las comunidades destinen estos recursos destinados originalmente a cubrir el déficit a pagar a sus proveedores. De hecho, esta semana Hacienda ya amonestó a la comunidad valenciana por saldar sus facturas a más de 60 días. Ante ello, el Ministerio ha limitado el gasto a la región, que si no baja su periodo medio de pago, se expone a que el Estado le retenga los recursos para pagar directamente a sus acreedores, como ya hizo con Aragón y Extremadura. Muchos de estos proveedores son pequeñas y medianas empresas con escasa capacidad para soportar tensiones de liquidez. Por ello, el pago sin retrasos de las facturas contribuye muy positivamente al mantenimiento de la actividad económica y el empleo, sentencia la misiva a las autonomías.